¿Qué haces aquí, niña? Eh, no. ¿Verdad, Sansón? No, ni creas que vas a entrar a mi recámara. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Nero, nero! ¡Sumachuto! ¡Quítate! ¡Quítalo! 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 ¡No, no, no! ¡Vámonos, Sansón! ¡Mi dedito! ¡Mi dedito! ¡Venado, niña! ¡Ya me tiene harto! Pues, cuítame machoqué y todavía se burlan de mí. Voy a pasar a ver a Fernanda. ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Ya, doctor, garipo! Aquí no eres bienvenida. Tengo derecho a pasar a ver al licenciado Fernando. Tú no tienes ningún derecho, Discoa, y no vas a pasar. De eso nos encargamos nosotros. Primero muéltate, dejarte pasar. ¿Crees que puedas con nosotras? ¿Quieren ver qué sí pasó? Muéle un pelo y vas a ver lo que te pasa. El médico ni siquiera lo dio de alta. Pero lo voy a dar de alta hoy, ¿no? Yo investigué. Mira, Augusto, que te quede claro que por encima del trabajo de Augusto y de ti, está la salud de Jesús y nuestro amor. Qué bueno que estamos siendo claras, porque quiero que sepas que Jesús me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!